No me mires, no me mires, no me, no me mires, 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 déjalo ya Que hoy no me he puesto el maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me he peinado la moda, na, na, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No he dormido nada hasta noche, noche, noche Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora puedes mirar Que ya me he puesto al maquillaje, hey, hey, hey Y si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra, ya maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra, ya maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el mal y yo soy el meta Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si es el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún aburro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Despacito Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito We got that Coca-Cola bottle shake, shake, shake We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste We take it all around the globe Baby, everywhere we go Make it happen, mama, I can't shake, shake, shake Like, oh, you only want it Andale You know we got it That's why we say Soe Latina, baby Soe Latina, baby Okay, let's party, say ole Soe Latina y la noche We own it, baby Okay, let's party, say ole I got that Coca-Cola bottle shake, shake, shake But how much cola can your body take, take, take Every time I come around No, you know it's going down Make it hot with my maracas Shake, shake, shake Like, oh, you know you want it Andale You know we got it So I always say Soe Latina, baby Soe Latina, baby Okay, let's party, say ole Soe Latina y la noche We own it, baby Okay, let's party, say ole Tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila Hasta Rumanía, tú sabes que esto es maquia Hoy junto a Ina, el negocio es mi alias Tranquila, que esto no hace fila Sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina J-2-2-B-A-N-N Follow my game, you know we'll play La noche es de nosotros Y hoy venimos a celebrar Fiesta apenas comienza y la gente grita No le eches la culpa a Ina Que ella solo vino a bailar Che, Dalvin Ina La combinación Ok, listo Soe Latina, baby Okay, let's party, say ole Soe Latina y la noche We own it, baby Okay, let's party And now we'll have a look at the heat Like, Ina Okay, let's party Ina 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 Ina